Estamos aquí a minutos de entrar a la fiesta Vendimia para todos y bueno, estamos con esta parejita que tenemos acá, que vienen a ver la fiesta, ¿la primera vez? No, la quinta vez mía, me encanta, todos los años vengo, me fascina, está muy bien organizada, traen muy buenos artistas, la verdad que prometen muchísimo y el show es espectacular. Por eso quise venir tú también, hacía un montón que quería venir y bueno, ya no te convencieron y aquí está. ¿Y vos viste solamente las ediciones aquí en este auditorio o fuiste alguna anterior? Es un espectáculo que ha crecido mucho. Sí, ha crecido un montón en los últimos años, un montón, hay mucha más variedad de gente, antes era un poco más exclusiva para la comunidad gay en Mendoza y ahora está mucho más abierta para todos, pero está muy bueno. Hay mucha gente que tiene mucho prejuicio a la hora de decidir venir acá, pero la verdad que es ilógico porque la verdad que el show es espectacular. Sí, hay como una especie de doble prejuicio, por un lado el tema de la cuestión de la sexualidad y por otro lado que es la vendimia, que hay gente que dice como, oh, esa gente tradicionalista que no le gusta mucho que haya como cierto parentesco entre una fiesta y la otra. Exactamente, exactamente. El mejor de la fiesta, inclusión. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.